Ah, tienen la moto para cagar ¿Querés cargar un empleado? ¿Alguien querés cargar un empleado? Solamente empleado D.A.R. Mmm, ¿yo? Toma Les cargué la moto ¿Tienes las casas? Allá, salió Si, está atrás de la casa blanca Bajé uno Bajé a shot Ahora es cuando puedo avanzar, porque va a avanzar uno Ahora es cuando puedo avanzar porque va a avanzar uno Bajé uno Bajé uno Bajé uno Bajé uno